Para seguir bailando, ahora, a su lugar afirma, alegría y sol, para bailar y los arios, los internacionales chiles de la jupia, y, solito un plan que hay de personas, ¿Y cómo dice? Tengo un pibito, llevo dentro de ti ¿Por qué no tengo a nadie? ¿Por qué no tengo a nadie? ¿Por qué no tengo a nadie? Esta es mi soledad, es mi perdida Por eso yo tomo, en mi corredito A nadie trae el maldito Por eso yo tomo, en mi corredito A nadie trae el maldito A nadie trae el maldito A nadie trae mi piel Sentimiento a los dos y con los tres La gente maravillosa La gente agondaría, salud, salud Unicumplenodía, Merson El amor de su vida, Juana La única que le saca ya Muy bien Ahora Un amor me invento Que va dentro de mí Porque no tengo a nadie A quien amar Porque no tengo a nadie Que canta a mí Esta es mi soledad Que me aparentará Por eso yo tomo El igual malito La verdad es mi amor Olvídate mujer Por eso yo tomo El igual malito Por eso yo tomo El igual malito Olvídate mujer Sol, sol Por eso yo tomo El igual malito Olvídate mujer Por eso yo tomo El igual malito Olvídate mujer Arriba, arriba, arriba La gente va a acelerar Levanta, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Los cumpleaños del día Hoy día personalidades para él Ahora Sigue De ahí el chico Para todos los días No solo La gente con de día Arriba, arriba, arriba Arriba toda la gente chanera Los cumpleaños del día Quiero que en un momento Voltarte a mi hermano Sala Tive creciendo Tive mi amor Seguido al año Te quedo acá Te quedo acá Te quedo acá Te quedo acá Y gozando así Qué rico Con todo y con los 10 Internacionales Chicos de la cumbia Con cariño Susana, Susana de Santanita Si eres lento, a cuidarte ya no puedes Susana, Susana de Santanita Si eres lento, a mi abuelo 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 gozando, señores, grotando. París a la gente pasarela que disfruta, que baila y goza. Es la bonita noche especial. Especial de cumpleaños. Buen día, pero es un buen cumpleaños. Salud, salud. ¿No son ahí? ¿Buena Susan? ¿Buena Susan, Santanita? ¿Es en serio? ¿Buena Susan, Santanita? ¿La melodía? ¿La respuesta? ¿Si yo le pido? ¿No? ¿Y uno de los flores? ¿Y dos me estan en la guitarra? el suelo Te acuerdas De mi vida Estas que necesitas Tranquilita Mi consuelo Hasta ahí Comprende Dime que Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Señora el mío El índolo Separe De mi guitarra El suelo 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 El suelo